Yo empiezo a militar sin ser político y ni me interesaba la política después que me recibo de médico. Me ruegan a mí para que yo sea intendente de la capital cuando tenga 30 años de edad. Que indudablemente hablando con mi mujer le digo mira yo creo que si acepto al pedido que hacen de que yo sea intendente voy a hacer pero para hacer el servicio fútbol municipal y sepultar con dignidad a toda la gente. Lo logré, hicimos el servicio fútbol municipal, el barco de sangre porque se cobraba la sangre, viviendas obreras. Hablé con Frondizi que era presidente para que me diera un camión frigorífico y traía pescado toda la semana y metimos feria franca para la gente pobre y humilde. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol, somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar, somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. El doctorado San Juanino votó al hombre. Yo creo que sí, ha votado posiblemente y lo digo con toda humildad, a lo mejor a una coherencia política, a una conducta política y tenga la seguridad que no voy a defraudar. Seguiré aunque tenga que caer muchas veces y recibir muchos golpes, voy a seguir luchando en forma inclaudicable por un pueblo que está esperanzado por días mejores. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol, somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas... ¿Usted que me habla de la industria? ¿Por qué no tenemos industria acá en el país? ¿Por qué no tenemos un apoyo a las pequeñitas empresas? ¿Por qué usted ha permitido que se privatice la banca nacional? ¿Por qué usted ha permitido todas estas cosas que desgraciadamente trae del caos al país? ¿Por qué todo lo que usted dice que no había que hacer provocaba hiperinflación y destruía el salario de la gente? ¿Por qué usted ha permitido que se regale el patrimonio estratégico del país? ¿Por qué ha permitido usted que se privatice, pero lo que arriba es que le pagamos un millón de pesos a los mismos que han alquilo? ¿Por qué usted se vaya del país a trabajar afuera? Porque aquí no tiene usted, ni como ministro ni como argentino. Bueno, a usted no le gustará. Usted dice que yo sea candidato y voy a hablar contra de Menem. Usted es menenista. No hay nada que hacer. Y tiene una política antinacional. Usted ha destruido el país. Usted ha destruido el país, no Menem. Porque está el cerebro que ha destruido el país. Usted está asesinando a los ciudadanos. Usted está poniendo un señal. Ha sepultado las esperanzas de la gente. ¿El senador nos permite que... No, primero que... Este hombre es responsable de todo, digo. Este hombre es responsable de todo. Este hombre es que le interesa el país. ¿Qué le interesa el ser humano? A él no le interesa que el hombre sea sagrado para los hombres y toda la economía tiene que volcarse al hombre. Porque el hombre es el centro de toda la actividad. ¿Qué le importa del hombre? ¿Qué le importa de los jubilados, de los martinados? Que se mueran los viejos. Que se destruyan los niños. Que se estén en las escuelas públicas. Que se estén en los hospitales. ¿Ha hablado de los hospitales públicos usted? ¿Usted conoce cómo están los hospitales públicos? ¿Usted qué sabe? ¿Usted es un hombre, sabe de qué? Que come bien, que alimenta bien y viaja permanentemente. A usted no le interesa un piso. Y con la convertibilidad, con eso usted saca el sueldo permanentemente. Por eso yo creo que es trivial hablar de una reforma constitucional que significa el capricho, nada más, del presidente de la república para ser reelegido. Por eso, señor presidente, concretamente, estoy en contra de la reforma de la constitución. Porque esto es, nada más, un brochazo que avergüenza la vida política de los argentinos. Yo, por mi parte, señor presidente, señor diputado, quiero decirles que voy a defender estos últimos años de mi vida todo lo que significa nuestro patrimonio federal. Todo esto que es negro era territorio argentino. Y a partir de esa ley entregó 1050 kilómetros cuadrados de hielos constitucionales. Que va desde el cerro Murallón, que es este, hasta el stock y daudet, que es ahí abajo. Todo esto era argentino. Este pueblo no se ahoga con marullo Y si se derrumba, yo lo reconstruyo Tampoco me extrañeo cuando te miro Para que te recuerdes de mi apellido La operación Cóndor invadiendo mi nido Perdono, pero nunca olvido, oye Vamos caminando Aquí se refira lucha Vamos caminando Yo canto porque se escucha En este último tramo de mi vida He de transitarlo como lo hice en mi adolescencia y en mi juventud En toda mi juventud Inflexible contra la injusticia Humano ante el dolor Reflexivo en la incertidumbre Con ternura de amigo hacia los tebres Y golpeando con la fuerza de mis propias convicciones Cuando alguien, cuando alguien se atreva A robarle el sueño de libertad Trabajo, paz y justicia A un pueblo que busque el camino de su redención Somos herederos de la duda y el temor Somos alquimistas de la gran revolución Somos mensajeros de la lucha y la verdad Somos peregrinos de la amada libertad Somos los adictos ciudadanos No creen en nadie, ni en nada Y porque no damos ejemplo de vida Cuando digo bajemos los sueldos A los señores jueces, señores diputados El gobernador se baja el sueldo a 2100 pesos Y no tengo riqueza, no tengo ninguna otra cosa más que mi casa No, no sirve Digo señores, esta explotación de las minas de oro Es nada más ni nada menos para contaminar el medio ambiente Y llenarse de oro las multinacionales Tengo los lagos, tengo los ríos Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me... ¿Por qué lo sacaron al doctor Ravelín? Es la pregunta que se hacen muchos Me sacaron simplemente Porque había honradez Porque había decencia Porque había preocupación Porque no doblaba mis rodillas Porque me puse firme contra Dualde Y le dije lo que nadie le dijo Ningún gobernador Se arrodillaba ante el Fondo Monetario Y quería que todos los gobernadores se arrodillaran No señor Yo no soy verdugo de los pobres Yo no soy capataz de la usura internacional Acá está el informe oficial del Banco de la Nación Argentina Que los montos distribuidos a San Juan Por ejemplo En noviembre del año pasado Debían distribuirse 19 millones Casi 20 ¿Saben cuántos llegaron a San Juan? ¿Cuántos fueron girados efectivamente? Un millón 400 mil Que se está provocando Este asalto a poder en San Juan Que tiene responsables concretos El señor senador José Luis Gioja Y de hecho señor presidente Ya han votado días atrás La suspensión del gobernador de la provincia Mediante este juicio político Que es una mera excusa para consumar en la Argentina Y en la provincia de San Juan Un golpe institucional Y lo voy a decir con todas las letras Para eso somos los senadores Eso es lo que debemos representar Los intereses de la provincia No puedes comprar el sol No puedes comprar la lluvia Vamos caminando Y no vamos Vamos caminando Vamos dibujando el camino No puedes comprar mi vida Vamos caminando la tierra No se vende Trabajo bruto pero con orgullo Hace aproximadamente Tres años y medio Llegué A la intendencia de la capital Empecé a visitar los distintos lugares Y entre ellos visité el servicio FUNE Nos encontramos Con algunos autos Modelos 74 Dos camionetas Que andaban 10 cuadras y se paraban Con salas venatorias Asilo abierto Porque eran cuatro paredes sin techo Yo quiero el compromiso De los empleados y obreros municipales Para que levantemos el servicio FUNEB Están de acuerdo Estamos dispuestos Doctor Benjero Y acá está la realidad Se ha levantado el servicio FUNEB Un servicio FUNEB Al que hoy es una realidad Que fue hecho Que fue hecho con cariño y con amor Por los empleados y obreros municipales Por los directivos de este municipio Por los pasantes y por los jefes de hogar Que fue hecho para la gente Que fue hecho para respetar La dignidad de la gente ante la muerte Somos la esperanza dibujada en la pared A ver cómo podemos recuperar el IPF El banco hipotecario Cómo podemos evitar la entrega de la Patagonia Cómo podemos defender el potencial hídrico De la Patagonia y de todas las partes Cómo podemos defender también el impacto ambiental De la explotación de las minas Por ejemplo en el caso de San Juan Donde están intoxicando prácticamente A media población Cómo podemos hacer un desarrollo económico Y defender la persona submarina Somos los actores de la cruda realidad Somos partidarios de la humana dignidad Somos disidentes de la corrupción Somos compañeros La tarea por delante es muy grande Creemos que es necesario este esfuerzo Hombres, mujeres y también estos jóvenes Porque es necesario trabajar Por recuperar la unidad nacional que hemos perdido Tenemos que trabajar por recuperar La paz social Frente a tanto enfrentamiento que hemos vivido Tenemos que trabajar por recuperar La buena política La política de la vocación de servicio No de la vocación de negocio A la que nos han acostumbrado El gobierno que se fue El gobierno que pasará para los tiempos Como el gobierno más corrupto de la historia argentina Y tenemos entonces que luchar contra esa corrupción Tenemos que luchar para dar una esperanza A millones de seres humanos Que esperan que de la buena política Tengan algo de dignidad Y de futuro Y la dignidad se construye Con buenos políticos Mis queridos amigos La cruzada renovadora La cruzada renovadora viene a aportar estos valores Por lo que hemos luchado toda la vida Más veces desde el llano que desde la función pública Hemos perdido más que ganado elecciones Pero nunca hemos perdido estos ideales Esta convicción Porque estamos seguros Que significa trabajar por el futuro de nuestra gente Hoy nuestros jóvenes Necesitan ejemplos de vida en política Hoy nuestros jóvenes necesitan que les rompamos la cadena De la modernidad que se llama ignorancia y pobreza Los nuevos modos de esclavizar La libertad de los hombres que nosotros queremos construir Somos compañeros de las madres del dolor Somos mensajeros de la lucha y la verdad Somos peregrinos de la amada libertad